El año pasado fue en pequeño formato, y este año ya es medio formato, pero es un medio formato con tantas ganas que está siendo una feria extraordinaria, con mucho color de feria, la gente bien apasionada, con más ganas que nunca, gente que no podía venir de fuera de Barcelona bien este año, o sea, estamos contentísimos con esto. Estas son las revistas de obras públicas, que son bonitas porque tienen todos los planos desplegables de la OCDE, es mola porque se vean las formas constructivas de la época, con el ferro pujado, todo esto es siglo XIX, 1860. El Times es espectacular, es espectacular. Con colores así pastel, suaves, es delicioso. Gracias.